Un aplauso para las chicas que esta noche estuvieron despidando junto a ustedes y presentando las colecciones de Claudio Cozano, de Canola Bionistano, de Mariana Nugustin, de Absolute Joy, de Maranasi, de Manda Malara, de Prototype, de Vita Race, Diego Larrillada y Natalia Antonín. Todas las colecciones locales, nacionales e internacionales que estuvieron presentes en este Rosario, está de moda. Un fuerte aplauso para las chicas que están increíbles. El placer de tus vacaciones, empezá a conocerlo en www.hoteltomaso.com.ar Tomaso de Izaboya, un hotel para volver. De esta manera abrimos el tercer y último bloque, lo hacemos desde aquí, un programa distinto, un programa especial en el que salimos de casa para compartir con vos todas las tendencias. Un gran evento y esta era la idea de esta nueva temporada, como te decíamos, cuando hay un evento importante que amerita que vayamos con las cámaras, tratamos de reflejártelo, de llevártelo y le damos un descanso a nuestra casa en Canal 3. Vamos a presentar en este momento de la noche, los tips de Top TV. Y empezamos hablando de Lola Ponce. A tres meses de dar a luz, Lola luce radiante. ¿Cuál es el secreto? La felicidad, dice ella. Por primera vez, desde que tuvo a la pequeña Irín, decidió mostrarse en familia, junto con su pareja, lo hizo el actor mexicano Aaron Díaz, y protagonizaron una sesión de fotos para la revista TV Notas, en la que presentó en sociedad, y oficialmente, a su beba. Dijo, es el momento más feliz de mi vida. Aseguró, bueno, después de haber estado, por supuesto, aquí en la ciudad de Rosario, recordemos que Irín nació por cesárea el 27 de febrero, en una clínica rosarina, pesó 3,8 kilos y ahora la familia disfruta de estos días y aseguran que están más enamorados que nunca. Hace muy buena hora, entonces, para Lola Ponce, para Irín y para esta pareja y esta familia que luce radiante. Nosotros queríamos compartir la imagen de la pequeña también. Y ahora hablamos de Leo Messi, que está viviendo un gran destape por estas horas. Claro, el crack argentino se destapó en una sensual producción para Dolce & Gabbana, recordemos que él es la imagen de esta marca. Si bien la pulga ya había posado en ocasiones anteriores para esta marca, nunca lo había hecho en ropa interior y en poses tan sensuales. Haciendo gala de su cuerpo forjado en el fútbol europeo, el goleador del Barcelona se muestra como nunca en una serie de fotos en las que despliega su musculatura y una mirada penetrante también. Recordemos que en el ámbito estrictamente futbolístico, Messi fue convocado por Alejandro Zabela para los partidos ante Colombia y Ecuador por las eliminatorias. Sin embargo, la presencia en los partidos, bueno, depende de la recuperación que ya han garantizado que estará. Bueno, ahí está. Mientras tanto, se relaja y hace esta producción de fotos distinta, por lo menos. Una faceta distinta del crack rosarino que se muestra así. Esta semana llega a Rosario el talentoso Eduardo Delgado. Con él estuvimos para anticipar lo que se viene. Volví a mi ciudad, contento de estar acá, contento de estar en este palacete francés fantástico. Qué maravilla que lo hayan recuperado, ¿no? Después de tantos años de estar abandonado. Contento de que haya sido invitada por Marta Varela y ver el trabajo fantástico, cultural que está haciendo en esta ciudad y en un marco tan especial, ¿no? Porque es un privilegio poder tener un recinto como este para hacer conciertos y exhibiciones. Sé que están haciendo también conciertos en el mediodía. De modo de que es un acercamiento al público y a la gente joven, espero. Porque ya la generación mía está grande y está en otra cosa. Y pienso que tenemos que atraer justamente a la juventud. Y sobre el final, quiero agradecerle a City Center esta, que es nuestra casa también. Que cada vez que hay un evento especial o algún acontecimiento que lo amerite, nos invitan a participar, nos eligen para que estemos aquí y te lo podamos llevar a casa de una manera distinta. Quiero agradecerle sobre el final a Andrea Garrone, de Melocotón. Como siempre, un look distinto y un poco más sport, precisamente para salir de casa. Y sobre el final, un beso enorme a Tommy Barabino, a mi hijado que esta semana cumple años. Besito, Toto, te quiero mucho. Hasta acá llegamos, ¿eh? La semana que viene habrá más Top TV aquí en la pantalla del 3. Gracias a todos ustedes, de verdad, por estar semana a semana y por elegirnos. Chau, buen finde. Fuerte un aplauso para todos ustedes.